El sol ha salido hoy y no se ha tenido que suspender ninguna actividad en la revista en el mayo efectivo, pero ¿ha influenciado la lluvia como marcha estos días? Bueno, es verdad que la lluvia no ha sido lo mejor posible para el desarrollo normal y lógico de un fin de semana, donde hemos tenido una de las fiestas más importantes que tenemos, que son las cruces de mayo, pero sí es verdad que ha habido un altísimo nivel de ocupación, ya se darán los datos, y que, bueno, había un alto nivel de número de turistas y de visitantes en nuestra ciudad. Lo hemos dicho muchas veces, que no estamos obsesionados ahora con el número de turistas, sino que con lo que estamos obsesionados es con hacer un modelo de gestión turística que permita, por ejemplo, lo digo hoy, el 1 de mayo, que permita que los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en la hostelería, que trabajan en la hotelería, pues tengan unas condiciones laborales dignas. Y hoy, día 1 de mayo, digo que una de las cuestiones más importantes que tiene que haber en un modelo turístico de gestión turística en Córdoba es que el reparto de la riqueza que supone el turismo, pues también influya en los trabajadores y en las trabajadoras. Hoy me gustaría más hablar de eso que del número de turistas que vienen a Córdoba, ¿no? Que hay que acabar con la precariedad laboral en el turismo y hay que acabar con la precariedad laboral en todo lo que es la hostelería, la hotelería y todo lo que tiene que ver con, bueno, pues lo que mueve en general que miles y miles de personas vengan a visitarnos los fines de semana, entre semana, en los puentes y durante todo el año. Otra cuestión de actualidad, ha hablado de servicios públicos, hay sobre la mesa una comisión para estudiar la posible municipalización de la ayuda a domicilio, lo reconocía la pasada semana el Concejal de Servicios Sociales, ahora mismo las posturas acerca de un nuevo contrato transitorio para la ayuda a domicilio entre PSOE y Queronía están muy distantes. ¿Cree usted posible ese acuerdo y a qué achaca esa diferencia de posturas? Muy distantes es una frase que no se concreta la verdad porque la única diferencia es en él la temporalidad del nuevo contrato, ¿no? Y ahí estamos en un debate que tampoco tiene más relevancia ni más importancia si entendemos que la estrategia final es que la comisión decida cómo se gestiona mejor y de manera posible dentro de estas leyes que antes he dicho, la ayuda a domicilio, ¿no? Nosotros tenemos claro que el servicio público es muy importante y tenemos claro que la defensa de un servicio tan importante como la ayuda a domicilio se hace siempre mucho mejor con trabajadoras y con trabajadores que tengan un salario digno y que cumplan un buen servicio más allá de que lo haga una empresa del IBEX 35. Por lo tanto, nosotros tenemos claro cuál es el objetivo final, lo que tenemos es que definir bien cuál es el plan que vamos a desarrollar dentro de esa comisión para poder llevar ese servicio público adelante. Y no es fácil, no es fácil porque, bueno, las leyes no nos lo permiten, no todos tienen la misma estrategia que tiene Izquierda Unida, pero nosotros vamos a luchar con la correlación de fuerzas que hoy tenemos, vamos a luchar para hacer posible, bueno, pues que cada vez haya más servicio público y se haga con mayor dignidad. ¿No ve interés en el PSOE municipalizar el servicio de ayuda a domicilio? Yo no he dicho eso en ningún momento, yo solo he dicho que Izquierda Unida tiene una estrategia global, que no es una estrategia puntual con la ayuda a domicilio, que lo global es que todo lo que sea servicio público se lleve desde lo público, ya sea los jardineros del Ayuntamiento de Córdoba, ya sea el servicio de ayuda a domicilio que es una cuestión subrogada de la Junta Andalucía, en fin, todo lo que podamos hacerlo desde lo público es mucho mejor porque hay mejores condiciones laborales, porque tenemos control desde lo público, porque no existen plusvalías donde se exploten a los trabajadores y a las trabajadoras en nuestra ciudad, en fin, una serie de cuestiones que todas tenemos claro que funcionan así. Entonces, la estrategia de Izquierda Unida es la que es, y somos partidos diferentes, el PSOE tendrá una estrategia, nosotros tenemos otra, pero yo no he dicho lo que el PSOE quiere o no quiere, pues eso lo tendrá que decidir de si el PSOE.